bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo vamos a ver las principales ventajas y características del token toko cripto el cual será lanzado en el exchange binance a través de la modalidad de launchpad antes de nada me gustaría hacer una pequeña aclaración de cuál es la diferencia entre el launchpad y launchpool ya que son dos opciones completamente distintas en la primera opción la del launchpad que es la que vamos a ver a continuación son proyectos antes de ser listados es decir en la fase de ico mientras que en la opción del launchpool son proyectos que ya están listados y como su nombre indica es una pool en la cual podemos generar intereses sin ningún tipo de riesgo con las criptomonedas que ya tenemos dentro de binance para hacer staking sobre la criptomoneda que esté dentro de esta opción en este caso tenemos la criptomoneda alice y podemos generarla de forma sencilla en esta opción generalmente estos proyectos están listados en esta opción de launchpool durante 30 días van cambiando los proyectos y podemos ir generando distintas criptomonedas simplemente utilizando las que ya tenemos dentro de nuestra billetera spot tenemos un vídeo explicando distintas opciones para ganar intereses dentro de binance sin ningún tipo de riesgo te lo dejaré por aquí arriba para que lo veas en mayor profundidad ya que en este vídeo nos queremos centrar sobre todo en el proyecto toko cripto y la opción launchpad anteriormente a este proyecto hemos visto muchos otros listados el último de ellos fue el token safe pay el cual salió a la venta por el precio de 0.10 céntimos de dólar actualmente tiene un precio de 3 dólares 0.03 céntimos de dólar esto no significa que todos los proyectos que vayan listando en este apartado vayan a tener unos retornos tan considerables pero generalmente todos los proyectos que son listados en binance tienen una buena perspectiva de futuro para acceder a la opción del launchpad desde binance tenemos que ir a la pestaña superior izquierda y aquí dentro tenemos la opción en esta ventana nos indica que están en periodo de preparación que es un exchange de indonesia los tokens totales que van a ver son 75 millones y el precio de venta será un tko por 10 céntimos de dólar también nos indica que el tiempo restante hasta que comience la suscripción es de 6 días 12 horas y 37 minutos y tenemos un botón con más información nos indica que el máximo que podemos comprar por usuario son 20 mil dólares 200 mil tokens tko también nos indican la cronología de la suscripción cómo va a funcionar este periodo para poder conseguir los tokens lo vamos a ver ahora a continuación antes me gustaría ver las reglas detalladas que las tenemos aquí arriba recuerda que todos los enlaces te los dejaré abajo en la descripción para que lo puedas leer con más calma y más profundidad y nos dice que la suscripción del launchpad para el proyecto tko empieza el día 31 de marzo a las 00 am utc esta hora en españa son las 2 de la madrugada si resides en cualquier otro país y quieres saber a qué hora te corresponde simplemente abres una nueva pestaña y le preguntas al doctor google a qué hora corresponde las 00 utc en tu país binance registrará los balances de bnb por 7 días desde el día 31 hasta el día 7 de abril de 2021 a las 00 utc la cantidad final de holding de bnb para cada usuario se determinará como el promedio de los 7 días utilizando el cálculo del balance promedio diario de bnb previamente anunciado es muy fácil simplemente debemos tener y mantener nuestro bnb en cualquiera de nuestras cuentas ya sean nuestra cuenta spot billetera de margin futuros p2p ean cuenta pool tarjeta etcétera simplemente debemos tener bnb en cualquiera de estas opciones que acabamos de decir y en base al promedio que tengamos cada día sacarán un cálculo del porcentaje que podremos participar muy muy fácil podemos tener un bnb mañana comprar un poco más seguir vendiéndolo si lo necesitamos no hay ningún problema simplemente cada día se irá sumando el promedio de todos estos siete días finalmente tendremos la opción a comprar porcentualmente a los bnb que hayamos tenido durante estos siete días tenemos también toda la información acerca del token tko te dejaré el enlace abajo para que lo puedas leer con mayor profundidad y aquí por último tenemos el cronograma de la suscripción en el cual nos indica que en el periodo de preparación desde el día 31 hasta el 7 de abril se calcularán los balances mediante instantáneas es decir en los balances que hemos visto anteriormente en cada uno de ellos el bnb que tengas ahí dentro harán una instantánea para poder ver el promedio final de balance bnb que podrás asignar más adelante para comprar los tokens tko a continuación tenemos el periodo de suscripción que es únicamente de cuatro horas aquí hay que estar muy atentos si queremos hacernos con estos tokens ya que será desde las 4 am utc a las 8 am del día 7 de abril tenemos estas cuatro horas y en españa será el miércoles día 7 a las 6 de la mañana de 6 a 10 de la mañana y debemos estar atentos y madrugar un poquito ese día para poder adquirir los tokens nos dice que debemos firmar el acuerdo para comprar el token esto es algo muy común simplemente debemos aceptar términos y condiciones y todo lo que nos pidan teniendo en cuenta que esto es de riesgo y que debemos ser responsables de nuestro dinero etcétera y que también una vez hagan la asignación nuestros bnb se bloquearán y no podremos reembolsar o acceder a ninguna de las funciones como transferencia retiro o trading hasta que se realice la distribución final del token es decir si por ejemplo hemos tenido dos tokens bnb durante estos siete días y finalmente nos han dejado comprar por valor de un token podemos decidir la cantidad que vamos a gastar de bnb para comprar el token tko tenemos también el periodo de cálculo que será desde las 8 utc hasta las 9 el día 7 de abril y por último tenemos la distribución final de tokens el día 7 también a las 9 utc y tu asignación de token final se habrá calculado y se deducirá el correspondiente bnb de la cantidad bnb que ya se encontraba bloqueada es decir se gastará el que tú hayas decidido gastar y una vez realizada la deducción se transferirá tus tokens tko y bnb a tu billetera spot realmente es bastante sencillo aunque de todos modos si tienes cualquier duda tendrás abajo el canal y el grupo de telegram en los cuales vamos hablando sobre este y muchos otros proyectos de criptomonedas que vamos siguiendo desde satoshi factory serás bienvenido o bienvenida y estaremos encantados de ayudarte a resolver cualquier duda y cómo participar para poder acceder a la compra de tokens tko muy fácil como vemos debemos tener una cuenta en binance con nuestro kic verificado si no sabes cómo crear tu cuenta y verificar el kic tenemos un vídeo que te estará saltando aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo debes crearla y verificarla es fácil rápido y sencillo te llevará cinco minutos el segundo paso debemos comprar bnb para ello tenemos diversas opciones dentro de binance desde transferencia bancaria tarjeta de crédito o débito también con otras criptomonedas depositando e intercambiando por bnb y tenemos distintas opciones realmente muy sencillas para poder adquirir el token bnb tenemos la opción de trading podemos directamente convertir convertiríamos de euros dólares o cualquier criptomoneda a bnb o también tenemos la opción de trading clásica en la cual tenemos muchísimas muchísimas más opciones para poder adquirirlo simplemente tenemos aquí arriba el par bnb y seleccionamos la criptomoneda que nosotros queramos hay muchas muchas criptomonedas podemos depositar en cualquiera de ellas la intercambiamos por bnb y únicamente debemos mantenerlo en nuestra billetera bien y para ir finalizando el vídeo vamos a ver se trata toco cripto y básicamente es un exchange digital el cual se encuentra alojado en una nube de binance y está 100% respaldado por binance es un exchange indonesio aunque no nos excluye yo ya me he creado una cuenta porque me ha parecido realmente interesante parece un clon de binance cambiando algunos aspectos visuales pero es muy muy parecido te dejaré abajo en la descripción del vídeo un enlace para que puedas crear tu cuenta ya que este exchange realmente nos va a ofrecer oportunidades muy buenas para generar distintas criptomonedas airdrops y distintas opciones y personalmente no conocí este proyecto a través del launchpad de binance sino que lo conocí a través del airdrop de safe pay lo subimos hace una semana finalizó el día 28 y estamos a la espera de cobrar los tokens estos tokens que vamos a recibir también van a ser toco cripto ya que el proyecto también está integrado dentro de esta hard wallet de safe pay es un proyectazo realmente es una billetera muy muy potente que además está respaldada por binance dentro del exchange de toco cripto tenemos dos cripto monedas principales que son la de toco cripto que todavía no ha salido está en fase de ico esta información está en coinmarketcap y también por otro lado tenemos la bidr que es una especie de rupia digital en la cual su precio irá fluctuando según el precio real de la rupia es una especie de stable coin pero con la rupia toco cripto está construido dentro de la binance cloud en la nube de binance y en principio nos indican que la liquidez siempre será la misma que tiene el exchange binance tendrá también su misma seguridad rendimiento y independencia si quieres profundizar más acerca de la binance cloud te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas leer por tus propios medios y encontrar más información poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así te animo a que nos dejes un like que te suscribas al canal no te cuesta nada y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido recuerda que también tienes el canal y el grupo de telegram en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory también seguiremos aprendiendo más acerca del proyecto tko y seguiremos debatiendo sobre las opciones que nos está ofreciendo serás bienvenido o bienvenida y por último estamos realizando un sorteo mensual en el cual el vídeo de todo el mes que más comentarios tenga regalaremos a 5 comentarios 50 dogecoins a cada uno de ellos para participar es muy sencillo simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre tko y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoins espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto